Hola que tal gente, una vez más sean bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo la revisión de Aldebaran de Tauro, versión Mid-Cloth EX. Pues bien, pasemos a la revisión de la caja, podemos ver el logo dorado con azul en la parte superior izquierda junto al logo de Saint Seiya. Además, podemos ver el logo de Tamachi Nations, el logo de Bandai y el logo del 40º aniversario de Masami Kurumada como mangaka. Es increíble la calidad de imagen que puede tener esta caja con el Cloth de Tauro puesto sobre Aldebaran, es muy imponente. A su lado podemos ver la constelación de Tauro y un detalle muy curioso de esta caja es que la estrella guardián Aldebaran se encuentra marcada en color rojo en la parte de aquí. Vamos a darle un acercamiento para que lo puedan observar con detenimiento y sigamos con las partes de los lagos. Aldebaran aplicando el Great Horn, el Cloth de Tauro y obviamente los rostros del personaje. El rostro más icónico de Aldebaran de Tauro es cuando se ríe a carcajadas. Esta escena la podemos observar en la batalla de las 12 casas después de que Seiya le corta el cuerpo. En la parte de abajo podemos ver simplemente información en japonés de la Tamashi Web. Pues bien, cuando nosotros quitamos la parte de aquí vemos la Pandora Box de Tauro. Es un detalle genialísimo que tuvo Bandai darnos las Cloths de los personajes en las cajas. Miren esta belleza, es increíble. Es una Cloth Box, una Pandora Box. Pasando a la revisión de los blisters podemos observar que tenemos tres. El blister donde está Aldebaran, el blister donde está la constelación junto con algunos accesorios y el blister de la capa con las manos. Vamos a pasar ahora a la revisión de los tres blisters para poder dar más detalle de cada una de sus partes. Pues bien, pasemos a la revisión del primer blister. Aquí podemos observar Aldebaran de Tauro y un detalle muy curioso es que trae los pies aparte, cosa que no pasaba con los otros Midcloth X dorados. Esta figura es tan alta comparación de los demás que tuvo que traer los pies aparte. Obviamente no es más grande que Thor. Pero definitivamente entre la línea Midcloth y X es el más alto de todos. Todo lo que contiene el blister, tanto hombreras, rodilleras, piernas, musleras, todo es de metal, salvo los rostros y la figura principal. En este segundo blister podemos observar el casco, la pechera. Tenemos un accesorio adicional por si quieres hacer una posabilidad diferente con la figura. Por ejemplo, cambiando esta parte por esta parte vas a poder posar Aldebaran con los brazos extendidos. Tenemos también la falda, tenemos el cubreabdomen que es de plástico, tenemos la cola del object y el object también son de plástico y los brazos adicionales de Aldebaran que también son de plástico. Con estos brazos podemos hacer su pose de brazos cruzados. El object se ve increíble, tiene un tamaño bastante considerable y vamos a pasar a la revisión del tercer blister. En el tercer blister tenemos los cubrepuños, cinco pares de manos, la capa y el aditamento que va en reemplazo de la capa por si no quieres utilizarla en la figura. Pues bien, aquí tenemos el manual de Tauro. Vamos a ver, se divide en tres partes. Podemos ver la figura, como se ensambla. También podemos ver como se colocan los brazos adicionales y como se arma la constelación. He aquí el object de Tauro, las piezas encajaron perfectamente, no tuve ningún problema. Me tomó aproximadamente diez minutos completar el armado de la constelación. Se ve muy detallada, es idéntica a lo que vimos cuando derribaron el muro de los lamentos en la saga de Hades. Pues es bastante, bastante fiel a eso. La parte del casco va adelante. Todo lo que es respecto a los brazos va en las patas delanteras. La hombrera izquierda por este lado. También vemos la pechera. Vemos por aquí la falda. La muslera, la parte de las piernas, la cola. Aquí tenemos a la figura del devarán de Tauro ya con la armadura puesta sobre él. El detalle es increíble, ya lo había dicho antes. Es una figura bastante imponente. Sorprende muchísimo el detalle que tiene toda la armadura. Es completamente fiel al anime, como ya lo había comentado. El cuerno es removible. Puedes reemplazarlo por el cuerno que fue cortado por sella. El cruce de brazos es muy preciso. Se nota bastante que es el detalle que tienen las marcas de Bandai. Aquí muestro un acercamiento de la figura. Vale completamente la pena, totalmente recomendada. No tuve ningún problema en ensamblarla. Fue muy fácil. Esta figura también puede ser que tenga más facilidad porque el tamaño y las piezas son más precisas. Mientras la figura sea más grande es mucho más simple que encaje todo. ¡Suscríbete al canal! Puedo decir que esta figura me pareció excelente. Es una figura extraordinaria que no puede faltar en tu colección. El tamaño, el peso son muy 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 variables a lo que respecta a los otros caballeros X que van saliendo hasta el momento. Yo puedo decir que no tuve ningún problema en armar la figura, ni siquiera el object, pero sí presenté un pequeño inconveniente cuando traté de extender la capa cuando la tenía puesta el personaje. Fuera de eso, totalmente recomendada. Y bueno, eso es todo. Si te gustó el video dale like, compártelo y voy a subir más contenido a este canal. Espero que te suscribas y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!